Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os voy a hablar de algunas lecturas que he hecho últimamente y que me han gustado bastante. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo algunas de mis últimas lecturas. Son lecturas que he hecho a finales del 2022, son lecturas que hice a final del año pasado y que la verdad me gustaron bastante y que con el tema del final de año, que si las mejores lecturas, que si las peores lecturas, que si el balance, pues se me quedaron un poquito en el tintero y considero que merecen bastante la pena y no quería que se me quedaran colgadas. De algunas de ellas yo creo que os he hablado por Instagram, os subí un post con algunas de las lecturas de final de año y os dejo en la cajita de descripción mi cuenta de Instagram por si queréis pasaros y uniros a la comunidad de allí. Por aquí tengo historias de suya y en este ejemplar hay dos historias cortas, por un lado La maestra del té y La detective y por otro lado Siete de infinitos. Es un libro que disfruté bastante, ya sabéis que no soy muy amante de las historias cortas, que no suelo conectar especialmente bien con ellas y que algunas veces me cuesta, pero bueno, picotear de vez en cuando no está mal. Creo que es un libro que es ideal si queréis empezar a leer un poquito de ciencia ficción, pero os da pereza el tema y es que estas historias son ciencia ficción, nos vamos a ir a un universo futurista con ambientación vietnamita y son historias de ciencia ficción, pero de misterio, que es algo que me gustó mucho, porque si bien yo la ciencia ficción no la controlo mucho, las historias de misterio sí que me van bastante. Y la verdad es que los dos misterios de las dos historias son muy interesantes, sobre todo a mí me gustó el de la segunda. Si hay algo que tienen en común estas dos historias y hay algo que define lo que es este universo es que las naves inteligentes están integradas dentro de la sociedad, forman parte de las familias y son un elemento fundamental de la sociedad. De hecho, las dos protagonistas de las dos historias son dos naves inteligentes. Es muy interesante ver cómo se desarrolla la relación de estas naves con los humanos y cómo interaccionan entre ambas especies. La verdad es que yo lo disfruté bastante, me ha gustado mucho y creo que es un buen libro para que, si queréis, ya os digo, picotear un poquito con la ciencia ficción, pues lo intentéis. Y si ya sois amantes del misterio, pues estas dos historias os van a encantar. Otra autora con la que cerré el 2022 fue Silvia Moreno García, que ya sabéis que este año me tiene muy enamorada, me gusta muchísimo y si hay algo que me gusta de esta autora es su versatilidad. En este caso nos vamos a ir a Ciudad de México y Ciudad de México es una ciudad amurallada a la que no han conseguido acceder los vampiros. En medio de esta ciudad vamos a seguir a Domingo, que es un chico muy humilde, es un recolector de basura y un buen día que está allí trabajando, pues se cruza en su camino Alp, que es una vampira azteca que está escapando de un narcoclan vampírico que la está persiguiendo para cobrarse su venganza. Hay drogas, hay luchas entre cranes y hay muchos vampiros. Me ha gustado mucho cómo están tratados los vampiros, cómo vemos a vampiros que vienen de Europa, por ejemplo Al, que es una vampira azteca, vemos o nos explican la raza de vampiro que vienen de China, hay muchas razas vampíricas juntas y eso es muy interesante. Sí que es verdad que yo creo que este libro en cuanto a trama podía haber dado un pelín más de sí y en cuanto a trama podía haber ido un poquito más allá. Aún así para mí se llevó cuatro estrellas, yo lo disfruté muchísimo y si hay algo que ya sabéis que me deslumbra siempre de Silvia Moreno García, uno es sobre todo su versatilidad y es que esta novela no se parece en absoluto a ninguna de las novelas de ella que he leído y estoy segura que no se parecerá en absoluto a ninguna de las que leeré en el futuro. Y otra cosa que me ha encantado es la ambientación, la ambientación está muy guay. Esa ciudad de México oscura, decadente, ya os digo amurallada, en un mundo asediado por vampiros, esos vampiros casi no han conseguido entrar en México y es que ese México que presenta Silvia Moreno García en esta novela es prácticamente un personaje más de la trama y es una parte fundamental y funciona, ya os digo, como un personaje. La relación entre los protagonistas me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cómo se va desarrollando, cómo de alguna manera esa relación entre ellos simboliza un poco las luchas entre los más pobres y los que son más poderosos. Domingo es un hombre muy, muy, muy humilde que trabaja, ya os digo, recolectando basura y ella viene de una familia adinerada, de una familia importante y ver un poco cómo es la relación entre ellos y cómo aparentemente en algunos momentos se aprovecha de esa posición de poder es algo que me ha gustado mucho. Los vampiros me encantan, ya sabéis que en mi opinión los vampiros nunca pasan de moda y son una apuesta segurísima. Otro autor que ya sabéis que me ha tenido enamorado durante este 2022 ha sido Stephen King y cerré el año leyendo una de sus novelas que tenía pendiente, en este caso La Larga Marcha. No ha sido el King de todo el año que más me ha gustado pero lo he disfrutado también muchísimo. En este caso nos vamos a situar en una sociedad ultra conservadora que está regida por un estado policial y en esta sociedad ultra conservadora el mayor acontecimiento que existe al año es La Larga Marcha que es una competición deportiva, es una marcha que está integrada por 100 chicos que han sido escogidos al azar y solamente puede quedar uno. Es una marcha hasta la extenuación, es una lucha por la supervivencia y vamos a ver cómo estos 100 chicos parten de la línea de meta y van recorriendo todo el camino de esa larga marcha y qué les va pasando a lo largo de la historia. Los protagonistas van a pasar hambre, van a pasar frío, se van a quedar dormidos despiertos, van a tener que hacer sus cosas más íntimas ahí en movimiento y es una novela muy angustiosa. Es una novela súper angustiosa y yo pensaba, ya sabía que de entrada no me iba a decepcionar porque King este año solamente me ha dado alegría, ya tiene que llegar el libro en el que pinche, pero por ahora Stephen King solamente me ha dado alegría. Este libro me lo había recomendado mucho mi hermana, me lo habéis recomendado bastante cuando os he preguntado por novelas para leer al autor y la verdad es que sí que es verdad que aunque tenía ganas de leerlo, la premisa era como bueno y cómo va a contar la historia si solamente puede quedar uno si son 100 personas caminando ahí hacia el final de su vida si ya sabemos de alguna manera cómo va a terminar esto. Pero aún así eso no les resta entretenimiento, no les resta diversión, no les resta angustia porque en algunos momentos es muy angustiante y es muy descorazonadora también porque tú vas viendo cómo a pesar de que los protagonistas de la historia saben que solamente puede quedar uno y que no está bien o no es lo más recomendable entablar relaciones de amistad con el resto de integrantes de la larga marcha, eso es inevitable. Al final es inevitable porque están todos pasando por el mismo calvario y vas descubriendo un poco las relaciones entre ellos y qué les ha llevado a participar en esa carrera deportiva en la que sí, hay fama y gloria para el que gane, pero para los demás pues solamente está la muerte porque solamente puede quedar uno. El final me gustó mucho, la verdad es que creo que va muy en consonancia con el tono del libro y ya os digo, no es el King que más he disfrutado este año pero me lo he pasado muy bien leyéndola y creo que es una buena novela para empezar a picotear con el autor. Otro libro que leí fue Asesinato en Fleet House de Lucinda Riley y yo llevaba queriendo leer este libro desde que salió, me llamó muchísimo la atención tenía una premisa pues que me gustaba, escuchaba compañeros hablar maravillas de él y al final pues lo he leído a final de año porque lo había tenido muchas veces en las manos pero ya sabéis lo que ha sido este año 2022 conmigo y con las compras o sea que bueno, al final pues lo he leído en digital este final de 2022 y es un libro que me ha gustado muchísimo, creo que es la primera y la única vez que voy a decir esto de un libro y qué pena que este no vaya a ser el principio de una saga porque desafortunadamente hemos perdido a la autora a lo largo de este año autora que yo no había probado, es la autora de la saga de las siete hermanas y me he estrenado con ella con esta novela que me ha parecido una joyaza nos vamos a ir a Norfolk, a un colegio muy exclusivo y con muchos años un colegio, un internado donde viven los estudiantes y una noche, una mañana aparecerá uno de los estudiantes así como que más espuntan dentro del colegio aparecerán muertos en extrañas circunstancias al principio el colegio cierra filas y dice que esto ha sido un accidente pero cuando entra en juego y cuando entra en la historia la investigadora encargada de resolver el misterio que qué maravillosa protagonista femenina se irá viendo pues que hay muchas cosas oscuras alrededor de este chico que ha muerto lo cual puede llevarnos a pensar que no ha sido un accidente sino un asesinato y que ya no solamente hay cosas oscuras alrededor de este chico sino que hay historias del pasado que parece que se están entremezclando con la drama del presente como ya os digo esto va a ocurrir en un pueblo muy pequeñito donde parece que todos tienen algo que esconder y hay algo que hace muy bien la autora y es que te lleva por muchos caminos y llega un punto en el que todos parecen sospechosos y no sabes tú por dónde van a salir los tiros yo es una novela que disfruta un montón pero muchísimo me ha encantado y aparte la protagonista principal la investigadora principal aunque carga con sus traumitas es una pedazo de protagonista me ha encantado su desarrollo me ha encantado de dónde parte y a dónde llega y ya os digo es una verdadera lástima que esto no vaya a seguir porque de verdad a mí es que me ha encantado me ha gustado muchísimo y la protagonista femenina es que me ha enamorado en su relación con el trabajo, en su relación con sus compañeros en su relación con sus padres y en todas las facetas de ella que se muestran en el libro lo he disfrutado muchísimo y cerré el año con él por todo lo alto y ya para terminar me gustaría hablaros de la novela Loto Rojo de Clara Mendivil estaba entre mis lecturas que quería leer antes de que finalizara el año y la verdad es que a pesar de que partía de una premisa muy buena y a pesar de que me ha gustado creo que es la que tiene más peros de todas las que he mencionado hoy vamos a seguir la historia de una mujer que se convirtió en la pirata más famosa de China vamos a ver cómo consigue salir del burdel al que fue vendida cuando era una niña y cómo llega a capitanear la flota pirata más grande de toda la historia de China con esa premisa tan interesante a mí el libro me tenía que gustar y es verdad que el libro me ha gustado pero yo creo que al libro le ha faltado algo con esa premisa tan interesante con esas batallas navales tan bien explicadas y tan bien contadas y tan interesantes sin ser densas porque sin ser densas y con todas las relaciones personales que hay ahí con esa lucha de poder en el barco cómo los marineros no la aceptaban a ella como capitana o como jefa del barco cómo reconocer que una mujer había hecho que la flota fuera la más grande de China era algo que le costaba muchísimo trabajo a todos marineros pero fue así ver todas esas relaciones de poder tenían que haber dado mucho más de sí y yo creo que a la novela le falta intensidad le falta un poquito de emoción le falta un poquito de... para llegar a conectar con el lector yo me lo he pasado bien yo me la leí era raro que no me gustase porque ya os digo con esa premisa mujeres, piratas en China a principios del siglo XIX es que me tenía que gustar pero sí que es verdad que yo creo que le ha faltado un puntito de emoción para llegar a encantarme del todo porque ya os digo era una premisa muy interesante que desde luego no está mal desarrollada porque la novela está muy bien escrita pero que le ha faltado para mí un pelín para llegar a encantar esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.